¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día 20 de diciembre, vlogmas día 20 y me voy a poner uñas, me voy a poner uñas acrílicas. Voy a usar diamantina y en mi caso voy a usar diamantina dorado para ponerme uñas encapsuladas. Así que aquí tengo todo el material ya listo, tengo todo lo que voy a ocupar, vean aquí tengo el pincel, ya está limpio pero yo igual lo quise poner otro poquito aquí a limpiar. Y aquí tengo las uñas acomodadas, aquí tengo la diamantina y voy a ocupar servilletas o servituallas de las que son de rollo grande, yo agarré estas. Y aquí tengo esta que es para quitar el polvito del acrílico, así que voy a poner las uñas, así que vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Ya me puse las uñas, ven así doraditas, bueno es que me puse encapsulado de diamantina y así quedaron así que pues ya tengo uñitas para Navidad. hola chicas y chicos aquí ando, aquí ando Miguelito ahí se ve Miki se van a Miguelito y al bebé a cortarles su cabello porque tiene pelo muy largo entonces pues para que anden bien guapetones para navidad entregan su corte bonito y todo así que pues los voy a grabar ahí cuando esté cortando su cabello a los dos y ahí se miran las uñas, miren aquí la luz se ve más clarito lo que pasa es que en la mañana estaba la luz apagada pero no tenía la pura lámpara y como nada más me daba en lo que es la pura mano pues se me hacía bien, nada más que en el video se miraba como más oscuro era por eso porque la luz en la sala estaba apagada al bebé al bebé al Miki mira no perdí, va por eso no perdí, va por eso me quedé ¡Gracias! 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 Los chicos bien guapos ya! Aldo y Miki nos... Bien listos para esta navidad... ¡Ven a Miki! Ah, viene Miki con una paleta que le tienen a los niños... Y les dieron un globo y les ponen una estrellita aquí en la frente. El Mickey se trae su estrellita. El bebé, yo creo que se le cayó. ¡Ay, qué guapo quedaste! ¡El bebé es bueno! ¡Ay, él es bueno! Y quedó bien guapo, míralo. ¡Qué guapo, bebé! Vamos a comer, vamos a comer. Muy gordis, bien guapo. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado a la casa. Vean mis niños, ya andan bien a gusto con su corte y toda la cosa. Y bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado este video que compartí con ustedes. El corte del Mickey y del Baby. Dejen su like, suscríbanse a mi canal y activen esa campanita para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos en un próximo video. Bye, gracias por su apoyo.